Hola, hola mi gente, saludos, saludos, saludos Miren, vamos hacia el lado de El Pital Vean que imágenes más bonitas en medio de la selva Señoras y señores, les queremos decir que este día Vamos a tratar de sacar las imágenes más sorprendentes A las que a ustedes les encantan No lo van a creer, pero aquí vamos que no aguantamos el frío Es exagerado, miren todo aquello Lleno de pinos La verdad que está totalmente hermoso Esta experiencia ustedes la tienen que venir a vivir acá Una aventura más que extraordinaria Un lugar lleno de vueltas por todos lados Aquí se tiene que agarrar bien Y nosotros vamos con un frío pero exagerado Que barbaridad No lo van a creer, pero con tocar este hierro Esto va heladísimo Totalmente helado Aquí vamos con unos amigos de unos canales Y miren pues, también ellos También ellos llaman ese gran frío Señores, por ahí vamos, miren, aquí va la raza Un segundo día para todos Y miren, va a salir un barrico en este clima Que ya no, ya está No lo van a creer, pero nos va aplaudiendo El frío Vamos a ver los 5 grados Esperamos encontrar hielo ahí en la zona En la pauta de Rafa Sí, ahí está, ahí está Entonces, señores, por favor, ahí ven el canal suyo Rafael Neras Suyo Ahí está, así somos los youtubers unidos Porque nos apoyamos ¿Verdad, señores? Así es como salimos adelante los salvadoreños También el propio conductor Y también en su canal Y también para que se puedan ver Como que se encuentran con ese canal todo el país Sí, el canal del conductor que llevamos acá El que nos lleva es el salvador de cerca El salvador de cerca Así, señores, así vamos En esta aventura Más que extraordinaria Vamos, continuemos pues, miren Miren, ah, les quiero mostrar esto Ahí, vean, vean Hombre, es que aquí Está hermoso esto Entonces, vamos haciendo Esta grabación para llegar hasta el desvío Donde lo vamos a ir a meter al pital Vamos a ver Vamos a poder a prueba este cuerpecito A ver qué tal, cómo nos va Porque la verdad es que la temperatura Del La temperatura corporal, señores Ya está caducando Ya está terminándose Ok, señores, miren, por acá les vamos a mostrar el clima Máxima 22, mínima 10 grados Ahí está, a ver Perdón que montamos mucho este volado Pero La verdad que no podemos Evitarnos Máxima 22, mínima 10 grados Señores Vamos a volar Si no nos agarramos bien Vamos a volar por todo aquello Ay, ya iba a volar por allá No, si es que te cifote Anda yendo a la jugada Miren acá Los negocios que tienen Estos restaurantes Ya no aguantan los dedos No es nada No aguanto los dedos Ey Qué dolor de dedos llevo Y me duelen las manos Qué helado está esto No puede ayudar más la cámara frontal Para mostrarle mi alergia A la alergia Vamos, vayan Vamos a mostrar aquí el caballero Sí Lleva allí esos Sí, una alergia, viejo Estás alergia Sí No, esto Ahí le hace daño Lo helado Y miren por ahí Están los cultivos también Por allá Más abajo Esos repollales Y otras cosas Bueno, otras verduras más Que logran Sacar en esa zona alta De Chalatenango Hemos llegado al desfío Y nos vamos a ir ya Pues para ese lado Pues para ese lado de De Uff El pital, señores Esta aventura Es más que extraordinaria Excelente Calidad La verdad que sí Vamos a estacionar un momento Creo Vamos a ver No Bueno, no sé qué es lo que está pensando El muchacho Pero vamos a continuar un poquito más Y desde acá para allá Hay viejo Ahí hay pupusas No ¿A dónde? Allá atrás Había una pupusería Sí, dale para atrás Por favor Si no es tanta molestia Tenemos hambre Ey, esto es unas pupusitas calientes De estas horas Unas pupusitas de estas horas Calientitas, señores Caen bien Esto está serio Esto ya no lo aguantamos La verdad No Este suéter que llevo No, no, no hace efecto Casi no ayuda Estos muchachos Andan con unas chumpas Pero a ver Si a ver Sí, pasa, pasa Ya verás Ya verás Ya verás No veo nada No veo un movimiento Contemos Vamos a preguntar Si hay pupusitas Vamos a ver Y bueno Nos vamos a bajar Por acá va Tonderas Vamos Vamos a ver qué tal Vamos a hacer un medio pedido De pupusas por ahí Y con cuidado Porque aquí peligroso golpearse Señores Acá miren Este es el conductor Este es el del Salvador De cerca Este cipote Este cipote Nos lleva A la Para decirnos Qué sorpresas Nos tenés ahí para allá Este A qué nos vas a llevar Porque sos el que conoces Acá vivís Me conozco Sí, vos Me dijiste No, lo voy a llevar A la Casa de las Prensas Voy a llevar allá A la Piedra Rajada Que le llaman Sí Y el Pital Y aquí otro lugar Vamos a andar por todo aquello ¿Verdad? Aquí abajo Sí, aquí abajo Para arriba Indicarle la mar Que para allá es El Cerro Pital De aquí para arriba Aquí para abajo Aquí recto Se puede decir Para allá Está lo que es Miramundo Miramundo Allí hay muchas haciendas De puros ricos Puros políticos De veras O sea, gente que tiene Mira Billuyo ¿No estás hablando Como allá en San Salvador En la zona rosa? Sí Ah, muy bien Allí Aquí es catalogado Como el Beverly Hills Toda esta zona Como el Beverly Hills De allá de California No jodas Miren señores Qué interesante Este cipote Saben Este cipote Tiene buen contenido En su canal Síganlo Se llama El Salvador De cerca Les estaré dejando El link En la descripción Del video Para que ustedes Se suscriban a él Allí al canal Verdad Porque tiene Miren Él publica Toditito Lo que está sucediendo En esta zona alta Todos esos cultivos Ese movimiento Hasta ahí le anda Echando penca Pues ahí andan Arreglando esas tuberillas Para que las aguas Logren llegar Hasta donde ellos están Y anda haciendo Algunos viajes Y aprovecha Sacar esas imágenes Sorprendentes Entonces Aquí la idea Es llevarle a la gente A la audiencia De lo mejor Que borroscan Todo y todo Lo que se pueda De aquí De la zona alta Pero como lo ves Viejo esto Este es un lugar Donde sale toda la verdura Todo Esperame Esperame Si sale toda la verdura Pero hay ando Un verdurero vendiendo Así no creen Ajá Si Porque allá anda Allá anda uno vendiendo Viejo Y aquí supuestamente Sale la verdura No pero vienen ¿Sabes por qué? Porque aquí Casi no cultivan Cebolla Y ajos Entonces eso Si lo compra la gente Ah ya Pero ya lo que es Papa Repollo Zanahoria Lechuga Todo eso Es raro Que lo compren aquí Si verdad O sea Si la gente Regalado Se lo dan ahí ¿Crees? Si Señores Estas son las naves Las que suben ahí No vayan a venir Con un carrito De esos sencillitos Que no sean 4x4 Porque la verdad Que allá medio camino Se van a quedar Miren que bonito Acá no me había fijado Sí Así es como vienen Esos 4x4 Vean Miren ese carrito Para que vean Que no es nada de mentiras Allá está uno estacionado Ese blanco que viene por ahí Y se acaba de ir Otro por el otro lado Este Solo vehículos Así 4x4 Son los que suben En esta zona Así que las recomendaciones Son Que usted Que usted Busque un vehículo De esos Y miren Les quería mostrar Esto Que bonito Todo clásico Toda esta Esa madera Miren Y no la han querido pintar Porque eso es lo que le da El toque Entonces Que es acá Es una pupusería Donde nos vamos a devorar Unas varias Madera Bien Enbarnizada Eso es lo que le sobra Cuando cierran Un Árbol Eso es lo que sobra Las orillas Son esas Después de que sacan Los cuartones Y los Establan Y miren Con ventanas De vidrio Señores Allí Miren Esa chimenea Que bonita Eso es lo que a mi Me encanta El campo Así Así señores Bueno pues Como les dije Vamos a comernos Unas pupusitas Por acá Y vamos a continuar Así El camino Miren por aquí Pues ahorita Porque es temprano No se ha venido El gentillo Por esto Se llena demasiado Y así por supuesto Disfrutando de estas Ricas pupusitas Aquí en la zona alta De Chalatenango Pues nos estamos ahí Recargando las baterías Porque Vamos a A grabar Esos videitos Que a ustedes Les gustan Y es así Que vamos ya Listos Ya nos echamos Las pupusitas Y señores Miren acá Lo que va a ser El Es Para mover los cubos Ahí Correcto Para poner en máxima potencia El vehículo Y que no haya ninguna dificultad En el recorrido Si Esto es Explicarlo un poco Hay muchos que no conocen Este proceso Que acabas de hacer Ahorita Vaya Esto se llama Diamant cubos Aquí Si Esto lo que hace Es de que Bloquea La El diferencial Que está ahí Y ya con ese Tienen agarren Las dos llantas De frente Correcto Así que rasca las cuatro En total ¿Verdad? Entonces señores Miren Miren este muchacho Anda pata Vean como anda Estas llantas Calidad Así es que Va a ser un excelente viaje Bien enchantado No hay tales De que este volado Se vaya a atollar Por ahí No vaya a deslizar Ahí anda Bien enzapatado Lo andas viejo Mejor que mira Le pones mejores zapatos Que los que usas Correcto ¿Verdad? Este vehículo Estos vehículos Acá arriba Este se puede decir Que son un lujo ¿Sabes? Porque no cualquier vehículo Sube arriba Y que estos carros Son una bestia viejo Son una bestia total La bestia roja le dicen ¿Verdad? Así que continuamos señores Allí nos lleva El conductor Él es el que conoce La ruta Y por supuesto Continuamos Vamos a ir así Para que usted Vaya conociendo Esa ruta Tal vez en momentos Vamos a acelerar El video Para no Que quede muy largo Iniciando la aventura Recordemos Que probablemente Sea Parte 1 Y parte 2 Con un video Que queda profesional Porque hay muchos Hay que compartir A través De que Ya me decía Que no hay que Vaya 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 Es aroma Es aroma Igualable Es una ricura Que se siente Andar en medio De esto Y sabe lo que me gusta A mi Bueno Nos gusta a todos Es que acá podemos Respirar Es viejo Lo mejor Que puede existir En los niños Acá No existe La ventilación Acá Aquí vamos Pero respirando Calidad Para Los pulmones Se van Agarrando Más En los niños Es más vida Es más vida Es más vida Es más vida Correcto Es por eso Que como lo vamos a decir Y no nos vamos a aburrir Usted tiene que venir A darse esta vagadita Tráigase a su familia Y viva esta experiencia Miren por ahí Está un letrero Donde dice El pintal Y las nubes Es por ese lado Y nosotros vamos acá Nosotros no conocemos Pero ahí llevamos El muchacho El conductor Él es un profesional Para manejar Y para Para darnos Esos detalles En todo el camino Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver No, 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 no. Excelente, ¿verdad? Excelente lo que han construido acá, ¿verdad? Ahí todos mis buenos amigos también van aprovechando y realizando sus grabaciones. Porque son contenidos que usted va a disfrutar. Puede agarrar sus palomitas de maíz. Y se va a sentar a disfrutar de estas imágenes sorprendentes. Y por acá señores también vamos a aprovechar. Miren por ahí está el cultivo, las repolleras. Todo lo que logra llegar a esos mercados, a todas las viviendas de Chalatenango. Y gran parte, por supuesto, de El Salvador. Llegan todos estos cultivos. Esos repollitos que disfrutamos ahí con las pupusitas. Y otros alimentos más. Sí, aquí vamos bien cachimbiados también. Porque la verdad que este volado nos vence para un lado y nos vence para otro. Acá hay un montón de rótulos. Donde hay muchísimas restaurantes, cabañas, dice. Cabalcata. Tiro con arco. Pues, la verdad señores, impresionante. Y por ahí hay otra calle. Es donde se van a incorporar quizás para estos. Sí, porque ahí están las flechas. Ahí dice. Cabalgatas, caminatas, granja orgánica. Y pues, no sé, ¿qué dices? ¿Qué decís? ¿Será al regreso? ¿Sí? Yo digo que sí, al regreso. ¿Verdad? Al regreso viejo, repasamos ahí. Así que vamos a hacer un video también. Lo vamos a subir en el canal y vamos a ir a conocer allí. En ese lado. ¿Qué sorpresas vamos a encontrar? Cuando veo estos árboles, me hace recordar aquellas películas de suspenso. Que salen en la selva. Bueno, vamos a ir cuando vengamos. Ahí dicen los Alpes del Pital. Y en ese otro rótulo dice, bueno, bienvenidos. Abiertos sábados y domingos, lunes, viernes. Y por supuesto, las reservaciones. A 200 metros está eso. Vamos a hacer lo posible de ir a hacer también este video. Señores, acá está la caseta. Ahí están los precios de $3, $5 dólares también. Y miren esta pequeña cabaña, qué hermosa. Eso, avisa señores, avisa, avisa, avisa. Creo que van a pasar la balanza. Vamos a ver estos muchachos. Sí, sí, pero... Ah, en esa. Entonces, acá es donde pasa. ¿De visita nada más o acampar? No, de visita, de visita. $3 dólares por persona te vives. ¿$3 dólares por persona? Y los niños chiquitos también cobran. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues yo tengo siete. ¿Por qué? Aquí tengo uno, yo. Claro. Bueno, así señores, ustedes que están viendo estas imágenes muy bonitas. Acá los muchachos, en esta caseta, bueno, en esta cabaña, ellos donde realizan el cobro. Ya sigo una información que acabamos de escuchar por ahí. Ellos estaban ubicados en otra parte. Pero, ahorita ellos están realizando ese cobro para que nosotros podamos introducirnos más al fondo de esto. Bonito, ¿verdad? Este, dice que cuesta $3 dólares si los niños de 7 años no se paga para ellos. Y ahí está el comprobante, ese ticket, para evitar cualquier problemita. Y acá el muchacho anda con el cobro. ¿Cuánto? Uno. Vaya, tres. Dome. Dice que no tiene vuelto, ojalá que sí, porque fiados no dan. Vaya. Que no le entregamos. No. Vaya. Ahí está, señor. Nosotros le vamos a pagar tres. Tres. Sí, porque dice que los menores de edad no, ¿verdad? Bueno. Acá el muchacho. Sí, ahí el muchacho nos está. Menores de 7 años no paga. Bueno, y aquí los muchachos. Muchachos. No, no, no. Serían tres, ¿verdad? Ah, el menor de edad no se le entrega, ¿verdad? No, él no. Pero los tres ya. Sí. Bueno, miren. Por acá estamos, hemos cancelado tres tickets. Tres tickets. Allí, tres dólares. Allí dice el precio. Los menores de edad, como les dijimos, no pagan. Y vamos a continuar así, por supuesto, esta aventura. El vital bosque nebuloso, dice. No respondemos por accidentes ni objetos olvidados. Nos cansamos. Entonces, ¿qué tal si? Pues allá venimos en el vehículo. De eso les estábamos hablando. De esta, de este carrazo. Tiene que ser cuatro por cuatro. De esta, de este carrazo. Y así las personas también se vienen a pie, porque está largo, la verdad. Ya recorrimos más o menos como unos dos, tres kilómetros. Y ellos ya casi llegan. Miren esas bellezas. Qué bonitas construcciones. Aquí hay wifi gratis. Aquí hay wifi gratis también. Correcto. Por ahí está la tiendita también, señores. Ahí pueden comprar y ahí está el restaurante. Por ahí un mirador. Qué hermosura de imagen. También al regreso pasamos haciéndonos un video en ese mirador, porque es una imagen sorprendente. Estamos en una altura tan exagerada. Vean qué chulada cómo hacen estas cabañas, estas construcciones tan bonitas. Ahí para abajo usted puede venir a quedarse, pasar la noche a su estilo. Así. Un lugar tan hermoso que llena esos requisitos para que olvidemos cualquier problemilla. Acá, señores, es la aventura más extraordinaria la que ustedes se van a dar si vienen a este lugar. Bueno, creo que acá, no sé, este muchacho tiene ganas de tirarse al barranco. Que ya íbamos a caer ahí. Gran porrazo. Y llegamos. Miren cómo está toda la situación allá. Súper bonito. Ella casi lo manda a volar. Este muchacho quería que mis dientes quedaran en ese hierro. Bueno, pues vamos a dejar estacionado el vehículo por acá. Y señores, les queremos decir, el video nos ha quedado un poquito largo. Vamos a dejarlo hasta acá, la primera parte. La segunda parte la vamos a subir con esos detalles. Los que les vamos a dejar allí, porque nos quedaría demasiado largo, la verdad. Ya hemos grabado mucho y vamos a dejarlo hasta acá, este video. Pero recuerden, esta es la primera parte del recorrido que nos hemos dado. Lo que es acá, en el Pital. Veníamos desde el lado de las pilas, donde fuimos de este muchacho que nos ha venido a mostrar el camino. Y así vamos a dejar este video. No se pierdan la segunda parte, porque va a estar súper emocionante. Las mejores imágenes son estas también. Pero esta segunda parte viene con sorpresas. ¿Por qué les decimos eso? Porque vamos a sacar las imágenes que usted quiere verlas con detalles. Gracias a Dios, hemos llegado muy bien. No hay ningún problema en esa subidita, ya que estamos en verano. Cuando es invierno, estos carritos dan un poquito de lástima, a pesar de que son 4x4. Pero, así que, ya saben, somos Aventuras Extraordinarias SB. Y nos vemos en la segunda parte de este video.